En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos noticiosos y usted está a punto de conocerlos en nuestro clima informativo. La salud de Jorge Oñate es estable, así lo han dicho sus representantes, quienes han cuestionado también la manera como algunas personas vienen utilizando las redes sociales dando noticias falsas. De corazón, en nombre de la familia de Jorge Oñate, de los seguidores, encarecidamente queremos decirle a la gente que maneja las redes sociales que por favor tengan un poquito de consideración. Esas malas informaciones pueden perjudicar. Hay seguidores, hay familia de Jorge, hay amigos, hay gente mayor de edad que pueden resultar afectados por estas noticias falsas. Con el dolor de una persona no se puede jugar. Por el malestar de Jorge no pueden abusar. Por favor, de cariño, de corazón, tengan un poquito de prudencia en esto. Corpo Cesar exhortó al municipio de Valledupar a modificar el plan de ordenamiento territorial ya que se encuentra vencido. Con la modificación revisarían y ajustarían la exclusión que se dio a la protección ecológica en el Cerro El Hurtado, entre otros asuntos. Una comisión especial migratoria, autoridades locales y la personería de Valledupar iniciaron procedimientos en puntos estratégicos de la ciudad para ubicar migrantes sospechosos en actividades delictivas y así garantizar la seguridad en la capital del Cesar. El lote del IDEMA sigue dando de qué hablar. El Consejo de Valledupar aprobó en sesiones extraordinarias su sesión por parte del municipio Afonbisocial, de este terreno en el que inicialmente se van a construir 900 viviendas que serían utilizadas por los deportistas que vienen a los Juegos Bolivarianos. La medida ya encontró opositores. De que por 14 días, que fue lo que nos dijo el doctor Afránio, que iban a durar los Juegos, estemos dispuestos a feriarnos el bien más importante que tiene el municipio y de paso a meterle en el congelador los proyectos de los otros constructores que están en la ciudad. Un presunto atracador fue dado de baja tras enfrentarse con agentes de la Policía Nacional en medio de una persecución que se registró la noche de ayer en el barrio Cañahuate del Corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. Según el informe de las autoridades, la víctima había cometido un hurto a mano armada a unos ciudadanos y cuando se disponía a huir, se topó con miembros de la Fuerza Pública, quienes en una rápida reacción lograron neutralizarlo. A manos de agentes del CTI de la Fiscalía, quedó la investigación de dos asesinatos registrados ayer en Valludupar. La primera víctima fue atacada a bala a manos de un sicario cuando se encontraba en un taller de mecánica ubicado en el barrio 12 de Octubre. Giovanni Carranza Castillo, exconcejal de Chiriguaná, falleció luego de recibir varios disparos. La otra acción criminal se registró a las siguientes horas en el barrio Los Mayales. Eduardo Molina Rosado, quien se dedicaba al mototaxismo, perdió la vida luego que un presunto ladrón le disparara cuando intentó hurtarle sus pertenencias. Ante un juez de control de garantías, fue judicializado el cantante vallenato José Che Carrillo, investigado por presuntamente estar involucrado en un robo de más de 25 mil millones de pesos a dos inmobiliarias. Junto a él fueron detenidos Diana La Verde, Humberto Puentes, Elvis Blanco y Carlos Durán. Los procesados no aceptaron los cargos y al final de la audiencia, el tocado los privó de la libertad en un centro de reclusión. Hasta el mes de mayo tendrá facultades el gobernador Luis Alberto Monsalvo para celebrar contratos y convenios después de la autorización que recibió de la Asamblea del Departamento del Cesar en sesiones extraordinarias. El Ejecutivo de la Universidad de Cesar en sesiones 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 de la Universidad de Cesar en sesiones. Gracias por ver el video.